¡Liberta a los reyes, camino a Belén! ¡Liberta a los reyes, camino a Belén! ¡Dile que me esperen, que yo voy también! ¡Dile que me esperen, que yo voy también! Hoy llegamos aquí humildemente a su ciudad de su autorización para salir en la organización por campos y ciudades de Puerto Rico anunciando nuestra presencia y nuestra alegría en el reino de Dios Y más que una autorización, es un ruego Le ruego a sus majestades, a ustedes, discípulos y misioneros del Evangelio por 135 años en nuestra comunidad de fe que vayan a anunciar el amor de Jesucristo El Evangelio, llévenlo en el corazón Son discípulos y misioneros Vayan y proclamen la grandeza del Señor Vayan como lo hicieron aquellos sabros que encontraron al niño porque buscaron la estrella Gracias Padre, por enviarnos a anunciar a Jesucristo Bendito y alabado sea el nombre del Evangelio de Dios Amén Como al adorarlo, los magos de Oriente Como al adorarlo, los magos de Oriente Hidro Fernández